Y bueno, venimos en nombre del colegio trayendo una muestra gráfica referido al patrimonio y tres charlas que tienen que ver con el contenido del patrimonio urbano edificado en las ciudades de escala intermedia. Bueno, la arquitecta Gabriela Matana va a hacer la presentación del Instituto de Estudio Urbano y el arquitecto Pablo Escarlato está en representación de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos Distrito 6. Bueno, la expectativa de la charla para el colegio es difundir lo que es el trabajo del Instituto de Estudios Patrimoniales en todo el distrito. El distrito está conformado por 17 localidades. Estos trabajos se hicieron en tres localidades del distrito, en Pergamino, en Junín y en la localidad de Mariano Benítez. Y la idea es compartirlo con los otros colegas, con los colegas de todos los lugares. También como una forma de concientizar en que es necesario el cuidado de los bienes patrimoniales porque es un beneficio para todo y tiene que ver con la calidad ambiental del espacio en donde vivimos. Bueno, mira, yo soy de la ciudad de San Nicolás, así que parte de lo que vamos a tratar es, como decía Pablo, de concientizar sobre el cuidado del patrimonio construido, que los arquitectos estamos más en esa temática, todos los aspectos legales y urbanos que tienen el cuidado, que es una especialización técnica. Y un poco voy a contar lo que se hace en San Nicolás también, que no está en el medio gráfico, pero bueno, traje imágenes para que también vean lo que se logró conservar en San Nicolás también. En realidad la conservación del patrimonio viene de hace muchos años en otros países, acá en Argentina también, pero bueno, es algo costoso porque tiene que ver, sobre todo en la parte urbana, con los intereses de diferentes actores que funcionan en la ciudad. Entonces, bueno, la valoración es importante y el reconocimiento y la concientización y la de la identidad dentro de una comunidad. Eso no ha cambiado, pero bueno, depende de las situaciones económicas y de los lugares, de cómo se toma el patrimonio, cómo funciona esa dualidad.